Y el expresidente Donald Trump hizo campaña hoy en Carolina del Sur, donde está centrando sus esfuerzos después de ganar ampliamente hace dos días en Nevada. En Conway, Trump volvió a criticar al presidente Biden por las varias acusaciones penales y civiles que hay en su contra presentadas por el Departamento de Justicia. Sin embargo, bromeó que estas han fortalecido el apoyo de sus seguidores para las elecciones de noviembre. En el evento, Trump dijo que Biden es malo para la democracia porque es tremendamente incompetente y que utiliza el Departamento de Justicia del FBI para perseguir a su oponente. El exmandatario se refirió a los demócratas como un grupo de fascistas que están destruyendo al país. Y en Carolina del Sur, Nikki Haley también se refirió a la edad y a la salud mental de Biden. En la ciudad de Newberry, habló del riesgo que según ella representa el tener presidente como candidato y a Trump, que la ha confundido con Nancy Pelosi. Haley argumentó que tanto Biden como Trump son demasiado mayores para ser los nominados y que era hora para que una nueva generación tomara el control.